Y es por eso que me hizo poner tan violento. A lo mejor quiere que yo refleje lo que usted piensa de sí mismo. En Telemedellín estaremos en terapia. Disfruta con nosotros nuevamente la serie de televisión argentina, exitosa por la fuerza que contiene su historia. En esta serie se destaca el diálogo, la conversación y sobre todo el valor de la palabra. Al mismo tiempo está teniendo algo con Rocío. En terapia busca reconocer una de las prácticas habituales de la sociedad moderna, las secciones de psicoanálisis. En esta serie se conocerá la historia de cinco pacientes, cada uno con nueve sesiones y con solo 30 minutos por consulta. No se pierdan el próximo 16 de febrero el Xtreme. En terapia, él está escuchando. Gracias.